El pasado viernes, los representantes de Chunta Aragonesista y Partido Socialista visitaban Calamocha Noticias para exponer en el plató el motivo por el cual habían presentado 44 documentos irregulares del Ayuntamiento ante la Fiscalía. Esta semana han visitado Teruel y se han ratificado en su intención de poner en conocimiento de los profesionales de la justicia una serie de documentos donde presuntamente se demuestran las irregularidades en la gestión. Por su parte, Joaquín Perióñez pone en duda la documentación entregada y no sabe si la información se refiere a la que se presentó en la Fiscalía o a la que se presentó en la Dirección General de Administración. Dice no conocer la información presentada. Yo voy a tratar de ponerme en contacto con el Ministerio Fiscal a ver si yo tengo alguna posibilidad de saber qué es lo que hay allí, entre otras cosas, porque si mañana como alcalde me piden información, pues tratar de tenerla preparada. Entre otras cosas, bueno, pues los expedientes a los que hacen alusión en los medios de comunicación ya los he ido viendo. Indudablemente tengo mi opinión respecto de la tramitación de esos expedientes y espero que no tengamos ninguna sorpresa más como la última que tuvimos cuando convoqué la última reunión de la última Junta de Portavoces. A partir de aquí, ya digo, un poco más puedo decir porque no conozco la rueda de prensa en profundidad. No sé dónde puede acabar esto. Lo que sí que yo personalmente tengo claro es que sí que sé lo que quiero que pase y es que se aclare la situación independientemente de que tengamos nosotros razón, tengamos fundamento, esta documentación sea suficiente para tomar algún tipo de actuación o sea simplemente, pues bueno, papel mojado y así lo considera la Fiscalía. Nosotros creemos que la situación del Ayuntamiento no es la que debería ser, no hay una claridad que tanto ahora está demandando la sociedad y lo que pretendemos es eso, que se aclare y que se diga, bueno, pues aquí se ha actuado mal, esto se debe corregir y no hay mejor cosa para evitar siguientes errores que alguien te avise de los que has cometido. Además, en la rueda de prensa, los portavoces de la oposición hicieron acusaciones graves como el pago de tasas de forma irregular o la firma de documentos en blanco entre el alcalde y el secretario. Es cierto que durante los expedientes de agua los tramitó el trabajador municipal, el señor Abad, pues tanto el secretario como yo firmamos un documento en blanco que no era ni más ni menos que para poner el precio de la tasa. Eso es lo que yo firmé en blanco y que el secretario tuvo la delicadeza de guardarse algunos sin su firma y por lo tanto hacerlo, bueno, pues en escrito de alegaciones, en su defensa ponerlo en comunicación de la Dirección General de Administración Local. Repito una vez más que el instructor de ese expediente se ha habilitado nacional y que está en la obligación en caso de detectar algún delito de ponerlo en conocimiento del fiscal. No me consta de que lo haya puesto en conocimiento del fiscal. Ya digo, esos expedientes se firmaban por operatividad, igual que se hace en otros muchos sitios. De cualquier forma, hasta que el órgano competente no lea los 1.947 folios de los que se compone el documento, quedará a la espera un nuevo capítulo del Ayuntamiento de Caramocha.